¡Mauro! Ahí está. Partieron. En la delantera Don Joe, segundo Rossi Flamingo. En el tercero Lord Peluso, en el cuarto Roman Ward, quinto Llamada Alerta, sexto Stomination, curva de los 900. En la octava ubicación queda Tipo Bárbaro. En las últimas ubicaciones, Gordo Revortoso, la Cocoroca, Ángel Guimera. Girando la curva, Don Joe lee ventaja sobre el Lord Peluso. Están entrando a tierra derecha, tercero Roman Ward. En el cuarto Rossi Flamingo, en el quinto Stomination, sexto por los palos Llamada Alerta. Séptimo Demanda y octavo Tipo Bárbaro, noveno por fuera, Chetuntun, pasaron los 400. Don Joe por el lado interior en la delantera, Roman Ward por fuera cortando distancia. Roman Ward pasa al primer lugar, segundo Lord Peluso, tercero Don Joe, cuarto Llamada Alerta. El quinto Rossi Flamingo, sexto por fuera Stomination, 200 metros finales. Roman Ward en la delantera con cuerpo y medio de ventaja sobre Llamada Alerta. Está comienzo a cortar distancia por los palos. En pareja Llamada Alerta pasa al primer lugar, segundo Roman Ward a medio cuerpo. Aumenta su ventaja, Llamada Alerta y gana Llamada Alerta, Roman Ward, tercero Stomination. Cuarto Tipo Bárbaro, después vienen Rossi Flamingo. Don Joe, Gordo Revoltoso, Lord Peluso, la Cocoroca de Manday, Chetuntun, Ángel Guimera. Un décima carrera, primero el seis, Llamada de Alerta. Segundo el diez, Roman Ward. Tercero, el ocho, Stormy Nature. Cuarto, el uno, Tipo Bárbaro. Quinto, el cuatro, Rossi Flamingo. Ganada por medio cuerpo. El tercero a tres cuerpos, un cuarto. El cuarto a dos cuerpos y medio el tiempo, un minuto, nueve segundos y noventa y cuatro centésimas. El tercero a dos cuerpos. El tercero a dos cuerpos. El tercero a tres cuerpos. Ahí está. Partieron. En la delantera, Don Joe. Segundo, Rossi Flamingo. En el tercero, Lord Peluso. En el cuarto, Roman Gore. Quinto, Llamada de Alerta. Sexto, Stominage. Curva de los 900. En la octava ubicación queda Tipo Bárbaro. En las últimas ubicaciones, Gordo Revoltoso, La Cocoroca, Ángel Guimera. Girando la curva. Don Joe le ventaja sobre el Lord Peluso. Están entrando a tierra derecha. Tercero, Roman Gore. En el cuarto, Rossi Flamingo. En el quinto, Stominage. Sexto, Polo Los Palos, Llamada de Alerta. Séptimo, Demanda. Y octavo, Tipo Bárbaro. Noveno, por fuera, Chetuntun. Pasaron a los 400. Don Joe por el lado interior. En la delantera, Roman Gore. Por fuera, cortando distancia. Roman Gore pasa al primer lugar. Segundo, Lord Peluso. Tercero, Don Joe. Cuarto, Llamada de Alerta. En el quinto, Rossi Flamingo. Sexto, Polo Los Palos. En el cuarto, Stormi Nature. 200 metros finales. Roman Gore en la delantera. Con cuerpo y vive ventaja sobre Llamada de Alerta. Está comienzo a cortar distancia por los palos. En pareja, Llamada de Alerta. Pasa al primer lugar. Segundo, Roman Gore a medio cuerpo. Aumenta su ventaja. Llamada de Alerta y gana Llamada de Alerta. Roman Gore. Tercero, Terminage. Cuarto, Tipo Bárbaro. Viene el Pueblo, Vienen Rossi Flamingo. Don Joe. Gordo Revoltoso, Lord Peluso. La Cocoroca de Manday. Chetuntun. Ángel Jiménez.